Como tremendas fueron las revelaciones de Gustavo Loza, este director y productor de series y de cine, sobre todo de la serie 40 y 20, ¿no? Donde está el Burro Van Ranking. Pues bueno, él fue a una entrevista con Mariana Ochoa, en donde reveló las razones del por qué el Burro Van Ranking fue castigado de Televisa. Van a escuchar esta tremenda nota. Lo que sí es un hecho es que se pidió un aumento de sueldo de parte de los actores. O sea, si iban a cobrar más, o sea, ganaron los actores. A ver, no, o sea... Bueno, primero los corrieron, lo dijeron, bueno, está bien. Lo que sucedió con el Burro, porque yo estaba ahí presente, le habla un alto ejecutivo de Televisa, que no voy a decir el nombre porque... Porque es políticamente incorrecto. Porque Alejandro Benítez se podía sentir ofendido. Entonces, para negociar ahí las lanas y demás, y ya, bicho burro, no mames, ya acepta, no sé qué. Y entonces al Burro se le ocurre hacerle una broma. Este... Y no, no le cayó nada bien. Ah, Benítez, la broma del burro. La broma del burro. Hijo, se va, se va este güey. Y entonces enfrió todo, y se quedó, no sé, o sea, esto, meses, muchos meses, se quedó ahí todo tenso, y entonces de pronto se cancela 40 y 20, y se queda sin trabajo el Burro y demás. El Burro y todo el equipo. Y luego yo ya en su momento hablé con... Pero decían que no, que es que como que habían hecho complot, y entonces como que nadie va a aceptar, si no, no suben el suelo. No, ¿sabes qué pasa realmente? Porque no, no, lo corren por... Yo voy a eso, el mundo lo sabe. Eso el mundo lo sabía, y no va más que aceptado. Dime algo que no sepa. Exacto. No, lo que pasa es... A ver, entonces, sí se armó este complot, que fue de los actores de 40 y 20, donde pedían más dinero de sueldo. Todos se pusieron de acuerdo y dijeron, si hacemos montón y todos lo pedimos, nos van a aumentar el sueldo a todos. Creo que esto pasó en Estados Unidos con Friends, ¿no? Que hubo una unión, y de tal manera que a todos al final de la... En la última temporada, todos ganaban un millón de dólares por capítulo. Sí. Un poco similar el unirse como equipo y decir, queremos más dinero, ¿no? A lo mejor no unificar, pero sí queremos más dinero. Y el Burro Van Ranking le hace una broma a un alto ejecutivo, que es Alejandro Benítez, de Televisa. La broma no le gusta, y entonces la serie se para por no sé cuánto tiempo, y el trabajo del Burro, mucho más. Y el trabajo de todos los que estaban ahí, porque estaba Mauricio Garza, estaba Michelle González, estaba... Rodríguez. Michelle Rodríguez, estaba María... No, Mónica Huarte. Mónica Huarte. Mónica Huarte. A varias... Varias, sí. Sí, entonces... Personalidades. Pues afectó a todo un equipo. Luego estos chistecitos, yo no entiendo por qué estos chavos rucos, como el Burro, como Facundo, siempre tratan a Adal Ramones, siempre tratan de ser muy chistosos, y llega un momento en el que ya no son chistosos, porque ya es como, señor, ya, su chiste ya no me... no, 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 no. O sea, mejor, este, cambiemos de tema, o sea, porque al final de cuentas, es un... son ejecutivos, y obviamente, estaban hablando algo serio, que tenía que ver con los sueldos, ¿no? Sí, sí, sí. Y se llevó entre las patas los sueldos y el trabajo de mucha gente, nomás por un chistecillo. ¿Quién sabe qué tan pesado fue el chiste? Habrá sido de su exesposa, Anet Kuburu. Alejandro estuvo casado. Ah, claro. Quizá por ahí va la cosa. Puede ser, ¿eh? Sí. O de... o del... de la nota que siempre están diciendo de Andrea Legarreta. Ajá. Era una de esas, y ese fue el chistecito que le hizo el burro. Ándale. ¿Qué le pareció? Sí, a lo mejor el chiste estaba diciendo algo verdadero, pero entre broma y broma, y dice, no, pues te vas, mi burro. A lo mejor le dijo, ay, estoy especulando, ¿eh? Porque para que la haya molestado, tiene que haber sido fuerte. A lo mejor le dijo, este, ah, como no soy la Legarreta, no me pagas más, o una cosa así, ¿eh? Porque si fue tan pesado como para que Alejandro Benítez reaccionara negativamente, el chiste fue de mal gusto. Sí. Pues sí. Y no hay una nota más de mal gusto que relaciona Alejandro Benítez con el tema Anet Kuburu, Andrea Legarreta. Definitivamente. Pero bueno, ahí está. Ahora, vamos, ah, tenemos un superchat, ¿no? Tenemos varios superchat de Abigail Olazarán. Dice, sí, que se largue Adrián Marcelo. Jesús de Veracruz. Jesús del Veracruz. Gracias, Abigail. Es que dice la encuesta que la familia de Adrián Marcelo debe sacarlo de la casa de los famosos. Sí, dice el 89%. Sí. Y no, dice el 11%, más de mil. Ay, Dios. Casi dos mil votos. Qué fuerte. Y luego dice, pues.